Y no te olvides, el co-video de Pascuento está en la descripción. Que locura, mam. Ayer hicimos historia todos y odio usar esa palabra, pero ayer hicimos historia todos. Fran, 9z, Coscuarmi, los 10 del server, Francaster, Lukem, Marto, todos, la gente, los pibes, todos, ustedes, boludo. Ustedes, chabón. Una locura. Amigos, ¿saben lo que es? O sea, yo cuando empecé a competir, y Estraca lo mismo, o sea, porque es un poquito antes que yo, un año antes creo. Cuando empecé a competir, amigos, yo les puedo jurar, teníamos, capaz en un match, 100 viewers, ¿entendés? Como mucho. Estraca cuando jugó la final de la TWS, éramos como mucho, mil personas los que lo vimos en vivo. No me acuerdo, dos mil, pero de manera exagerada. Cuando jugaba Miami Flamingos en Estados Unidos, fuimos dos mil los que veíamos, y yo lo transmitía. Dos mil, dos mil y pico. Cuando jugaba Gale Force en Estados Unidos, éramos dos mil y pico los que veíamos. Y de repente un día llegó, llegó él, ¿no? Un día llegó él que iba a cambiarlo todo, boludo. Un día llegó él que él no sabía, pero lo iba a cambiar todo. Un día llegó este muñeco, un día llegó este muñeco, que en combinación con este otro muñeco, hicieron algo... Descomunal. Y un día fuimos diez mil viéndolo jugar contra el mejor equipo del mundo y ganaron. Y otro día, no sé qué pasó, pero llegó Fran, y armó la mejor organización de Argentina. Y lo trajo a él, que venía de ser bastardeado por los brasileros. Lo trajo a casa. Lo trajo, boludo, lo devolvió a donde corresponde. Donde se tiene que agarrar un escudo y que no sea de una bandera brasileña. Tiene que ser nuestra, porque es nuestro este hijo de mil puta que ayer me abría los sites. ¿Entendés? Y un día se cruzaron todos los astros y yo decidí armar un equipo. Y con tres amigos más armamos un equipo que fuimos cambiando a un jugador, pero somos todos amigos ahora. Y un día nos cruzamos, boludo, y fuimos cien mil personas viéndolo. Y yo cuando empecé a jugar al counter, era silver 4, ¿entendés? Y yo veía los majors. Y cuando veía un major, decía, wow, hay cien mil personas viendo este match. Cincuenta mil personas viendo este match, es una locura. Tipo, hay diez personas en un server que los están mirando cincuenta mil. Y yo un día dije, quiero estar ahí, quiero ser ese, ¿entendés? Y me maté por jugar al counter, me maté. Dejé todo, todo. He faltado cumpleaños por jugar un torneo. He faltado cumpleaños de amigos míos que hoy en día miran mis matchs por jugar un torneo. Tengo siete mil doscientas horas de counter que si hubiese estudiado sería abogado. En esas siete mil doscientas horas, ¿entendés? Y capaz nunca jugué un major, ni voy a jugarlo porque mi vida tomó diferentes rumbos y cambió una banda. Pero de repente, había cien mil personas. Ayer me sentí jugando en los cuartos de final de un major, boludo. Ayer me crucé contra un jugador tier uno. Ayer había cien mil personas, man. ¡Cien mil! Y todo eso también es gracias a Fran, Fran Caster, boludo. Y a Noezeta y a Coscu también, que apoya. Es una locura. Nunca pensé que iba a pasar esto, le juro por Dios. Yo pensé que, o sea, que armar el equipo iba a ser como armaba Woodfellas, ¿entendés? Que era tipo armar un equipo con amigos, cagarme de risa y volver a competir y divertirme. Obviamente con un poco de práctica, un poco más pro, conseguimos un sueldo para los jugadores. Porque esta vez dije, no, vamos a hacerla bien, boludo. No puede ser que haya mil marcas. Y siempre que yo juego un torneo, tengo mínimo tres mil, cuatro mil, cinco mil personas viéndome. ¿Cómo puede ser que ninguno se parte un sueldo para mis amigos, boludo? Entonces dije, bueno, vamos, loco, vamos a hacerla bien. Entonces conseguimos un sueldo para los pibes. Y hoy tenemos tremenda comunidad. Y ayer fue toda una locura, man. Lo transmitió Luken, jugó May. Lo transmitió Fran Caster. Estaba Marto ahí alentando. Estaban todos pendientes del match, boludo. Parecía la Copa Libertadores, boludo. El que es fanático del fútbol me entiende. Ayer fue un partido de Copa Libertadores que estás todo el día esperándolo. Y ayer fui parte de eso yo. O sea, hace tiempo, mucho tiempo, que esos matchs yo los veo de afuera. Yo soy el que los transmite. Y ayer fui el que estaba adentro, ¿entendés? Y Lucas es el que me transmite. O sea, sé que no era un torneo importante. Sé que no era por un viaje, ¿entendés? No es que ayer jugamos por un viaje a Estados Unidos, ¿entendés? Ayer jugamos por el honor, por los huevos, por jugar, por divertirnos, por pasarla lindo, por hacer locuras. Porque el premio no es nada para nadie. Son mil dólares que de partido entre 16 personas que son de un equipo no te cambian nada, no te cambia el día. Pero ayer se jugó por el honor, por los huevos. Y se jugó como una final, boludo. ¿Entendés? Y ayer fue una locura lo que pasó. Fuera de joda, ayer fue increíble. Y quiero que sepan una cosa. Porque yo no voy a venderles humo, loco. No les voy a mentir. Es lo más probable que siempre que nos crucemos nos rompan el orto. Es la verdad. Hay mucha diferencia entre cómo se construye un equipo de ellos y cómo se construye nuestro equipo. Y no es que tipo es el equipo de amigos versus el... No, 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 no es por eso. ¿Entendés? Es porque nosotros no apuntamos a ser... No apuntamos, no tenemos los mismos objetivos que ellos. Como jugadores en particular, como organización. Y los dos estamos bien haciendo las cosas, ¿entendés? Los dos estamos bien. Ellos apuntan a ser los mejores de la región. Ellos apuntan a irse a Estados Unidos a vivir. Max Suha se apunta a vivir del juego, de ser la leyenda de Uruguay. DGT lo mismo. Mayan apunta a ser el chabón que es chive a la bandera argentina un major. Como Luquen, pero ayer Luquen no jugaba porque no juega 9Z. Beat es una leyenda del counter. Ya está, él ya está. Él es el único que ya está. Pero igual. ¿Entendés? Entonces ellos... Trae tiene 15 años, amigos. Trae tiene 15 años. Vos te pensás que el chabón no está apuntando a vivir del juego para siempre. Y cuando vos apuntás a vivir del juego para siempre es como cuando yo les dije, chicos. Yo apunté a vivir del juego para siempre. Yo me despertaba, aprendía 3 horas de stream jugando DM. Me miraba una demo antes de entrenar. Entrenaba con mi equipo 6 horas. Terminaba el treino y me ponía a jugar más counter. Y tenía 130 horas las últimas 2 semanas. ¿Entendés? Hoy no, hoy ya estoy. No estoy para eso. Hoy no puedo. Hoy tengo que hacer otras cosas. Pero no importa. No significa que sea una excusa o algo así. Ellos no van a ganar siempre. Pero siempre voy a tratar de ganarles. ¿Entendés? Siempre. No me importa que me ganen siempre. Siempre voy a jugar los torneos como los jugué ayer. Capaz no maté muchos. Obvio. Y bueno. Tengo un rol complejo. O sea, la gente que me bardea lo entiendo. Obvio. Ve el tab y dice. Goncho va a 10 frag. Y sí, amigos. ¿Sabés lo que es? Que te entre un side mayor y tener que abrirle vos el side mayor. Es re hardcore, boludo. Pero lo hago igual con lo que tenga, boludo. Con lo que pueda. Y si me tengo que morir para que mi compañero me trae y ganamos la ronda. Me vale verga salir 10 de 40 a todos los mapas. Y mañana voy a ganarles un mapa a ellos, hijos de puta. Y yo le... O sea, capaz que nunca le ganemos un torneo, ¿eh? Capaz que nunca le ganemos un torneo. Pero un mapa alguna vez le voy a sacar. Y lo más lindo va a ser que lo que se vivió ayer, más allá de si se ganó o se perdió. Lo que se vivió ayer fue una locura y todos la pasamos re bien. Todos lo disfrutamos un montón, boludo. ¿Entendés? Fue antes y un después del counter. Para nosotros. Para todos. O sea, si mañana me toca jugar de nuevo contra 9Z, voy a dar todo para ganarles. Si no les gano, sorry. Pero quiero que por lo menos... Soy streamer, la pasen bien, no sé. Disfrutémoslo todos, boludo. Yo lo disfruté una banda ayer, boludo. Y lo que ayuda al CS también. Nosotros estamos ayudando al counter. ¿Vos te pensás que mañana no va a venir otro chabón a decir... Otro organizador de torneo a decir... Che, loco, con mil dólares sacamos una transmisión de 100 lucas. Pónganme a jugar a COS, jugar mi 9Z todos los días. ¿Entendés? Pero espero que no pase eso. Yo espero que si nos cruzamos que sea... De vez en cuando. Y que se disfrute, boludo. Y que sea... Ey, chicos. Se viene. De nuevo. Se viene. Porque... Capaz que... No ganamos. Y capaz que ellos juegan con una intensidad que... Nosotros somos un equipo mucho peor que ellos. Ellos están... Boludo. Ellos van a jugar contra Izuru. Van a jugar contra... W7M. Ellos van a jugar contra los reyes del lugar. ¿Entendés? Nosotros no somos los reyes del lugar. Pero nosotros vamos a hacer que ellos jueguen como si fuéramos los reyes del lugar. Vamos a dar todo. Porque tenemos un equipo para darlo. No somos unos pibes que no sabemos nada. Tenemos el conocimiento en el juego como para poder... Un mapa. Hacerlos sufrir un montón. Y ayer... Hay cosas que se ven en la falta de práctica. En la falta de tipo... De situaciones. Que por ejemplo... Hay situaciones que no resolvemos bien. Porque bueno... No estamos acostumbrados. El Rurru llegó a dirigirnos. Y tenemos una forma de jugar los cuatro. Y él tiene otra. Porque capaz que estamos acostumbrados a jugar así. Pero él no. Entonces... Hay cosas que se ven así. Pero una vez que pase el tiempo y nos empecemos a... A conocer más. Entre los cinco bien. O sea... Yo... Ya me conozco con todos los pibes. Pero... Entre los cinco tipo de equipo. De reaccionar juntos. Yo sé que vamos a poder ganarles. Porque cuando jugamos esos match. Jugamos por ustedes. Y yo les puedo jurar amigos. Que es posta. Jugamos por ustedes. Por Marto. Y por todo. Porque no nos importa ganar un torneo. A mí me vale verga ganar un torneo. ¿Vos te pensás que me va a cambiar la vida? Que mañana voy a salir a decir. Gané un torneo. No me chupo un huevo. Quiero ganar por ustedes. Porque están ahí. Porque siempre están bancando. Porque están re locos. Viendo 50.000 personas. Viendo un match nuestro. 100.000. No sé. ¿Entendés? Y... Y antes de jugar el match. Entró Marto a decirnos los asmos. No sé qué. ¿Entendés? Y ver eso. Ver ese hype. Esa locura que se genera. Porque nosotros jugamos al counter. O sea, es... ¿Cómo no voy a querer ganar? Me vale verga ganar un torneo. ¿Vos te pensás que me va a modificar? ¿O te pensás que lo voy a usar para bardear a un jugador más? Y decirle, yo gano este torneo. ¿Vos no? Me chupo un huevo. Así. Si yo no juego al counter. Yo no soy jugador de counter para siempre. Yo soy streamer, boludo. Juego al counter porque es lo que me apasiona. ¿Entendés? Entonces no voy a... Me chupo un huevo a ganar un torneo. Es por el tema de que lo ganen ustedes, boludo. Lo ganamos todo, ¿entendés? Se lo sacamos de las manos también. Se lo sacamos de las manos. Ellos lo trajeron a Mayer. Y se lo sacábamos de las manos, boludo. Hoy se ha sido una locura. Pero bueno. Ey, el principio de los mapas arrancamos muy bien, boludo. El principio de Inferno arrancó muy bien. Era como que estábamos bien, jugando bien con huevo. Pero bueno. Se va diluyendo la intensidad del mapa. Y capaz que se van perdiendo rondas. Y es lo que pasa, boludo. Es así. Ellos juegan muy bien, boludo. Mayer es una locura. Amigos. El chabón juega el mismo rol que yo. Pero ese pibe entra y te parte un muñeco. Sí o sí. ¿Vos saben? Ustedes no se imaginan. Este chabón viene de jugar contra los mejores, boludo. Contra los mejores. Viene de jugar con Fallen. Y yo tenía que cubrir. Yo sabía. Se lo dije a Marto antes del match. Y que estaba viendo a Coscu. Lo vio. Que yo sabía que tenía ese duelo. Porque nosotros íbamos a Piquen Inferno. Y sí o sí íbamos a Piquen Inferno. Sabía que íbamos a jugar ese mapa. Y ellos también lo juegan. Entonces lo íbamos a Piquen. Yo sabía que tenía que pararlo él. Porque él. 9Z. Lo vamos a ver ahora. 9Z entra todas las rondas B. Y yo soy el que cubre B. Y el que entra es Mayer. Yo ya sé que explotan las FBs. Y lo tenés entrando el model de él. Corriendo como un toro. Y si le erraste 2. Nos vemos. ¿Entendés? Vos sabés que si le pecheaste 2 balas. Ya te reventó. Entonces. Es hardcore boludo la situación. No me da miedo jugar contra Mayer. Me da lo mismo. Porque tipo. No es que estoy viendo el tab. Y cuando entro. Me cago todo. Ni en pedo. Yo juego igual. Pero. Sabés que le erraste y cagaste. ¿Entendés? Pero bueno. Vamos. Vamos a ver el match. Cuando vi Estraga metiendo 3 head. Y dando nice. Dije. Hoy se puede boludo. Si hay alguien que puede es Estraga. Estraga ganó finales. Viajó por el mundo. Por este juego. Si hay alguien que puede ser. Viva el juez. Viva el juez. Viva el juez. Viva el juez. Gracias por ver el video.